A continuación, Elena Trujillo, que va a recitar el poema Injusticia. La injusticia. ¿De qué cima te yergues, sombra negra? ¿Qué buscas? Los soteros, como lagartos verdes, se asoman a los valles que se hunden entre tinieblas en la infancia del mundo. Y se estean abiertos los rebaños mientras la luz palpita, siempre recién creada. Mientras se comba el tiempo, rubio mastín que duerme a las puertas de Dios. Pero tú vienes, mancha lóbrega, reina de las cavernas, galopante en el cierzo, tras tus corvas pupilas, proyectadas como dos meteoros crecientes del oscuro, cabalgando en las rojas melenas del ocaso, flajetando las cumbres con cabellos de sierpes, látigos de granizo. Llegas, oquedad devorante de siglos y de mundos, como una inmensa tumba, empujada por furias que ahincan sus testuces, duros chivos erectos, sin oídos, sin ojos, que la terneza ignoran. Sí, del abismo llegas, osco sol de negruras, llegas siempre, onda turbia sin fin, sin fin manante, contraria del amor, cuando él nacida en el día primero. Tú empañas con tu mano, de húmeda noche, los cristales tibios, donde al azul se asoma la niñez transparente. Cuando apenas era tierna la dicha, se estrenaba la luz, y pones en la nítida mirada la primera llama verde de los turbios pantanos. Tú amontonas el odio en la charca inverniza del corazón del vejo, y azuzas el espanto de su triste jauría abandonada que ladra a furibunda en el hondón del bosque. Y van los hombres, de jajados pinos, de oquedad en llamas, por la barranca abajo, rebotando en las quiebras, como teas de sombra, ya lívidas, ya ocres, como blasfemias que al infierno caen. Hoy llegas hasta mí. He sentido la espina de tus podridos cardos, el vaho de ponzoña de tu lengua, y el girón de tus alas que arremolina el aire. El alma era un aullido, y mi carne mortal se helaba hasta los puétanos. Hiere, hiere, sembradora del odio. No ha de saltar el odio como llama de azufre de mi herida. Heme aquí. Soy un hombre como un dios. Soy un hombre dulce niebla, centro cálido, pasajero bullir de un metal misterioso que irradia la ternura. Podrás herir la carne, y aún retorcer el alma como un lienzo. No apagarás la brasa del gran amor que fulge dentro del corazón, bestia maldita. Podrás herir la carne. No morderás mi corazón, madre del odio. Nunca en mi corazón, reina del mundo. ¡Bravo!